Hola, querido Libra. Hoy es domingo, 8 de diciembre de 2024, y tengo tantas cosas que contarte. Este día se presenta lleno de posibilidades y energías positivas que están esperando a que las aproveches. Estamos en pleno diciembre, ese mes que siempre nos llena de nostalgia y alegría a partes iguales. Las calles están iluminadas con luces festivas, el aroma a castañas asadas perfuma el aire y el espíritu navideño comienza a hacerse presente en cada rincón. Sé que últimamente puede que hayas sentido que tus emociones y pensamientos iban por caminos diferentes. A veces, es como si una parte de ti quisiera avanzar mientras otra se resiste al cambio. Pero hoy es el momento ideal para reconciliarte contigo mismo y encontrar ese equilibrio tan característico de tu signo. Después de todo, tú eres el maestro de la balanza, y cuando logras armonizar tus energías internas, nada puede detenerte. Imagina por un momento que cada experiencia vivida hasta ahora ha sido como una pieza de un puzle. A veces, nos cuesta ver el cuadro completo, pero hoy comenzarás a comprender cómo cada pieza encaja en su lugar. Las experiencias pasadas, tanto las buenas como las no tan buenas, te han llevado hasta este punto, y ahora estás listo para dar el siguiente paso con confianza y determinación. Es posible que hoy te sientas más reflexivo de lo habitual. Aprovecha esa introspección para pensar en lo que realmente deseas. ¿Hay algún proyecto que has estado posponiendo? ¿Alguna conversación pendiente que te gustaría tener? Este es el día para tomar la iniciativa y avanzar. Las estrellas indican que contarás con una claridad mental inusual, lo que te ayudará a tomar decisiones acertadas. Por otra parte, es importante que te permitas expresar tus sentimientos. A veces, por miedo a ser malinterpretado, puedes guardarte lo que realmente piensas. Pero hoy, abrir tu corazón será beneficioso. Ya sea con amigos, familia o esa persona especial, compartir tus pensamientos fortalecerá tus lazos y te hará sentir más conectado. En cuanto a tu salud, es un buen momento para prestar atención a tu bienestar integral. No solo se trata de cuidarte físicamente, sino también de alimentar tu mente y espíritu. Quizás puedas probar alguna actividad nueva que te ayude a relajarte, como el yoga o la meditación. Incluso un simple paseo por el parque puede brindarte esa sensación de paz que tanto necesitas. ¿Recuerdas aquella vez en la que decidiste probar algo diferente y resultó ser una experiencia inolvidable? Pues hoy es un día perfecto para repetirlo. Permítete salir de tu zona de confort y descubrir nuevas facetas de ti mismo. Después de todo, la vida está llena de sorpresas para quienes se atreven a buscarlas. En el ámbito laboral, se presentan algunos desafíos, pero no dejes que eso te desanime. Es posible que sientas que el tiempo no es suficiente para todo lo que debes hacer. Sin embargo, con una buena planificación y priorizando las tareas más importantes, lograrás cumplir con tus objetivos. Considera elaborar una lista de pendientes y establecer tiempos específicos para cada actividad. Verás cómo, al final del día, te sentirás satisfecho con lo que has logrado. Si estás en busca de empleo, las oportunidades pueden estar más cerca de lo que imaginas. Investiga sobre las empresas que te interesan, actualiza tu currículum y no dudes en mostrar tus habilidades y talentos. Recuerda que la primera impresión cuenta mucho, así que prepárate para destacar. En cuanto a tus finanzas, es un buen momento para revisar tus planes a futuro. Si tienes algún ahorro, quizás sea interesante considerar opciones de inversión que te ofrezcan estabilidad y crecimiento. No necesitas buscar lejos, a veces, las mejores oportunidades están en tu entorno cercano. Confía en tu intuición y asesórate bien antes de tomar decisiones importantes. El amor, querido Libra, está tocando a tu puerta de manera especial. Si tienes pareja, notarás una conexión más profunda y una complicidad que fortalecerá aún más vuestra relación. Puede ser un buen momento para planear una escapada juntos, incluso si es simplemente una tarde diferente. Algo tan sencillo como cocinar una cena especial o ver vuestra película favorita puede crear momentos inolvidables. Si estás soltero, mantén los ojos y el corazón abiertos. El romance está en el aire, y es posible que alguien especial esté a punto de entrar en tu vida. No tengas miedo de mostrarte tal como eres, tu autenticidad es uno de tus mayores atractivos. A veces, una sonrisa o un gesto amable pueden ser el inicio de algo maravilloso. Ahora bien, es posible que surjan algunas dudas o inseguridades respecto a una persona en particular. Es normal sentirnos así en ocasiones, pero no permitas que esas emociones te paralicen. La comunicación honesta será tu mejor herramienta para aclarar cualquier malentendido y fortalecer tus relaciones. En tus relaciones sociales en general, procura ser tú mismo. No trates de ajustarte a lo que otros esperan de ti, sino más bien, muestra tu esencia. Las personas que realmente importan apreciarán tu sinceridad y tu forma de ser. Además, siendo natural, atraerás a personas con quienes compartes intereses y valores. Si estás estudiando, es probable que sientas que tienes muchas cosas en la cabeza, lo que puede dificultar tu concentración. Intenta establecer un horario que te permita tener momentos de descanso y estudio equilibrados. Quizás escuchar música tranquila o encontrar un lugar silencioso te ayude a enfocarte mejor. Recuerda que tu mente necesita pausas para procesar la información de manera eficiente. Hablando de procesar, a veces subestimamos el poder de la meditación o simplemente de quedarnos un momento en silencio. Te invito a que pruebes cerrar los ojos por unos minutos, respirar profundamente y dejar que tus pensamientos fluyan sin apegarte a ninguno en particular. Esta práctica puede brindarte claridad y una sensación de bienestar que te acompañará el resto del día. Ah, y antes de que se me olvide, quiero hablarte un poco sobre las compatibilidades con otros signos para este día. Las energías cósmicas indican que tendrás una conexión especial con personas de acuario, cuyo espíritu innovador y mente abierta pueden inspirarte y abrirte a nuevas ideas. Si tienes amigos o familiares de este signo, quizás sea un buen momento para pasar tiempo con ellos y disfrutar de conversaciones enriquecedoras. También tendrás una afinidad particular con personas de Géminis. Su naturaleza curiosa y comunicativa puede complementar tu deseo de equilibrio y armonía. Juntos, podrán compartir momentos llenos de risas y aprendizaje mutuo. No dudes en contactar a ese amigo Géminis que hace tiempo no ves, puede ser una grata sorpresa. Sin embargo, es posible que surjan algunas fricciones con personas de Capricornio. Esto no significa que debas evitarles, sino más bien, ser consciente de que pueden tener enfoques diferentes a los tuyos. Si surge alguna diferencia de opinión, procura mantener una actitud abierta y respetuosa. Al final, todos podemos aprender de perspectivas distintas a las nuestras. Si estás pensando en emprender algún proyecto creativo, este es un día excelente para ello. Las musas de la inspiración estarán de tu lado, y podrás canalizar tus ideas de manera fluida. Ya sea que te guste escribir, pintar, tocar un instrumento o cualquier otra forma de expresión artística, déjate llevar por tu imaginación. Incluso si nunca lo has intentado, quizás descubras un nuevo pasatiempo que te brinde satisfacción. En lo que respecta al ámbito espiritual, es un buen momento para conectar con tu interior. Puedes aprovechar para leer algún libro que te inspire, asistir a una charla o simplemente dedicar tiempo a reflexionar. Esta conexión contigo mismo te permitirá entender mejor tus motivaciones y deseos profundos. Es importante destacar que, aunque las energías estén a tu favor, no todo será perfecto. Pueden presentarse pequeños obstáculos o contratiempos, pero la clave está en cómo los enfrentes. Mantén una actitud positiva y recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. No te desanimes ante las dificultades, al contrario, tómalas como una motivación para seguir adelante. También es un buen momento para hacer planes a futuro. Si tienes metas que deseas alcanzar, ya sea a corto o largo plazo, este es el momento de establecer estrategias y dar los primeros pasos. Puedes crear una visión clara de lo que quieres y trazar el camino para llegar allí. No puedo dejar de mencionar la importancia de la gratitud. A veces, nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos todo lo bueno que ya tenemos. Tómate un momento para agradecer por las cosas positivas en tu vida, por las experiencias vividas y por las personas que te acompañan en tu camino. La gratitud abre puertas y atrae más bendiciones. Antes de despedirme, quiero hacer énfasis en la importancia de mantener una actitud positiva. Los pensamientos tienen un gran poder y si enfocas tu mente en lo bueno, atraerás más cosas positivas a tu vida. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser feliz. No olvides que diciembre es un mes especial, lleno de magia y posibilidades. Aprovecha este tiempo para reconectar con tus seres queridos, compartir momentos inolvidables y crear nuevos recuerdos que atesorarás siempre. No quiero dejar de recordarte que, si buscas una guía más personalizada, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ofrecerte consultas detalladas y orientarte en lo que necesites. Ellas pueden ayudarte a aclarar tus dudas y brindarte una perspectiva más profunda sobre tu camino. Además, te ánimo a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. De esa manera, no te perderás ninguna de las actualizaciones y podrás estar al tanto de todas las predicciones y consejos especialmente diseñados para ti. También hay una lista de correo en la web horóscopodelibra.es. Suscribiéndote, recibirás directamente en tu bandeja de entrada información relevante, consejos y todas las novedades relacionadas con tu signo. Es una forma práctica y sencilla de mantenerte informado. Volviendo a ti, es posible que en el transcurso del día enfrentes algunas situaciones que pongan a prueba tu paciencia. Tal vez algún comentario o actitud de alguien te cause molestia. En esos momentos, respira hondo y recuerda que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí cómo reaccionas ante ellas. Mantén la calma y procura no tomarte las cosas de manera personal. Por otra parte, si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en expresarla. Guardarte las cosas solo generará más confusión. Una conversación sincera puede resolver muchos malentendidos y fortalecer tus relaciones. En cuanto a tu energía, hoy puede que sientas altibajos. Por momentos, estarás lleno de entusiasmo, y en otros, quizás un poco más cansado. Es normal, especialmente en esta época del año en la que tenemos tantas cosas en mente. Si te sientes agotado, tómate un momento para descansar. Una siesta corta o simplemente cerrar los ojos unos minutos puede recargarte y devolverte la vitalidad. Recuerda que cuidar de ti es fundamental. No solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Alimenta tu cuerpo con comidas nutritivas, mantente hidratado y procura dormir las horas necesarias. También es importante rodearte de personas positivas que te aporten alegría y tranquilidad. Antes de despedirme, quiero hacer énfasis en la importancia de mantener una actitud positiva. Los pensamientos tienen un gran poder, y si enfocas tu mente en lo bueno, atraerás más cosas positivas a tu vida. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser feliz. Finalmente, quiero recordarte una vez más que puedes visitar videntes.com para obtener consultas personalizadas que pueden ayudarte a aclarar tus dudas y orientarte en tus decisiones. Las tarotistas y videntes que encontrarás allí son profesionales dedicadas a brindarte las mejores guías. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Tu participación es fundamental para que sigamos compartiendo contenido contigo. También puedes unirte a la lista de correo en horóscopodelibra.es, donde recibirás información exclusiva y consejos especialmente pensados para ti. Espero que este horóscopo te haya sido de ayuda y te motive a aprovechar al máximo este día. Recuerda que cada jornada es una nueva oportunidad para ser más feliz, para amar más y para crecer como persona. Te envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos. ¡Hasta la próxima, querido Libra!